Hola, buenas tardes A ver, que esto viene literalmente A ver, a ver, a ver ¡Ole! Me hice la contraseña Entra, entra, que me vas a robar Aquí en Valladolid Con nadie, ¿eh? ¿Dónde estáis, Sevilla, tío? Cierra, cierre Sevilla ¿Qué? ¿Pero dónde estáis? ¿No haces nada? Estoy en tu casa Eh, no estoy aquí, hola ¡Hola! ¿Me puedes? ¿Me puedes? Cojo el armario ¡Ay, espera! ¿Por qué no ponéis una estantería? Por rico Porque nos vamos a quitar de... A ver, que tienen los babús Espirachos ¡Lut! 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 ¡Lutazo! Pues tienen más cosas que nosotros, tío Tienen más cosas que nosotros, Sevilla Sí Tienen material, sí Ya te lo digo yo O sea, carbón no porque son... Pero madera, azufre y esto... Te digo yo que sí Es menos, sí Azufre y azufre, eh Mira si tiene azufre y madera, madre mía Pues nos vamos a farmear si quieres, Sevillita ¿No tienes arma ni nada? Sí Ahora te doy una escopeta que tengo yo, aquí, de esta zona Toma Sevilla, toma ¿Qué? Cuídate de esto, que... Yo te voy a... Y es por eso que hoy vengo a verte De viñita seré hasta la muerte Así puedes pegar un par de tiros En el Sanche Pibas Joder... Es caro Joder Joder Va a entrar a esta, tío Ahora sí Espérate que salga yo, si no Ábreme Mira, aquí Sevilla, mira ¿Olé? En este triángulo, Sevilla Ahora cuando venga Bueno Mira, en este triángulo, ahí arriba Una escopeta mirando para afuera Y aquí le pones una puerta de hermosa, eh ¿Cómo, cómo, cómo? Mira En este triángulo, arriba pones una torreta de... De escopeta Mirando para afuera Para la puerta ¿Sabes? ¿Desde arriba? Aquí, aquí, en este triángulo Este, arriba de la puerta Aquí Aquí Mirando para afuera Y cuando tú abres, si hay alguien ahí ¡Pum! Le pega a escopetón Vamos para allá, ¿no? Que para allá no se lo ve mucha gente Vamos para allá, ¿no? Que para allá no se lo ve mucha gente Vamos para allá Cállate, que ayer cuando vino a matarnos Vino con... Con una armadura de esta de... De pesada, ¿sabes? Entero ¿Qué dices? Te lo juro Pindao, ¿no? Vino con el hijopo Sí, sí, vino... Con una escopeta y ahí la armadura esa Y yo cuando volví... Volví naked Mira, Sevilla, ven Ven aquí, ¿dónde estás? Aquí, detrás, detrás Detrás, detrás Aquí ¿Sí? Aquí Vente, ven a la casa trampa Te la enseño Ah, ¿es ahí? No, esta es de unos guiris Al principio Que se la robamos Esa ya la verás en mí Se dejaron... Sevilla, se dejaron la trampilla Lo que es el... Lo de alrededor ¿Sabes? El marco De paja, ¿sabes? Y entramos por arriba, tío Y el tío flipando Oye, las piedras están por aquí No pa' allá, ¿eh? No, no, voy a enseñarles la casa de... Al rato Oye, yo... Yo me quedo por aquí picante Sí, sí Ahora vamos Bueno, esto lo haces abierto ¿Te acuerdas? Te metes ahí dentro Y quítala la alfombra Pues mira, los cubres están tocados Pues vinieron aquí Empezaron a darle Pero al final No los pillamos, tío Me cago en la puta Vamos con Maino Va, tío Ahora que yo hice Me jarte de coge equipamiento acá Sí De todo Caían pero como moscas, tío Fue un guay que jugamos Ari, yo y Uniceja Sí Y después... Sí, ya nos crecimos porque matábamos a todio Le quitó Nos crecimos y nos fuimos a raidear, tío Tirando misiles con uniceja Madre mía Pero que raideamos y todo, ¿sabes? Sí, sí Azufre hace falta, ¿no? Ese eres tú, ¿no? Sí, yo soy, yo soy Dejadme a mí las piedras de azufre No sé que le saco 20 minutos a la picada, tío Ah, vale, vale Y las de piedra también, ¿sabes? No hace falta piedra ¿Y esto que es un armario o una casa? Esto que coño es Un tento de casa, aquí Eso es para hacer una doble altura Ya, ya lo sé ya ¿Y estos qué? ¿No han avanzado? Esto deberíamos raidearlos, tío Mira, ¿y esta casita? Esta casita también, ¿no? Una estrellita, tío Un cuadrademos en medio A estos vinimos, tío, le gastamos un montaño y al final lo encontramos Porque lo hicimos mal Uy, aquí hemos puesto un parche, ¿eh? ¿Qué tenés suerte también? Hemos puesto un parche, tío Sigue igual, ¿eh? La casa ¿Y cómo la dejamos? O sea... ¡Eh, hijo puta! ¿Has matado? ¿Qué estás haciendo? ¡Hostia! ¡Ah! El han dejado igual Igual Sí ¿Han llevado las cosas o qué? No creo, tío No creo, tío No creo que se hayan ido a otro lado, ¿eh? ¿Y si le tiramos hatchets ahí en el suelo, tío? Para abajo No, yo tiraría la puerta, tío Porque... Ah, bueno, sí, sí Bueno, vamos a farbear, quemamos y ya después... He avanzado un poco más pa'lante, ¿eh? Hay algunas piedras por aquí... No sé, no sé... 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 ¿Por dónde? Por la orilla yendo... ¿Qué? ¿Quién me disparas? Ah, yo, yo Ah... Vale, vale ¿Por la orilla dices? Sí, hay un pavo No, dos pavos Dos pavos, ¿eh? Uno muerto? Otro caído Los dos al suelo A ver si hayan los dos, ¿eh? Mira, pues van formeaditos Cápsule se llama uno Y el otro se llama... Delta No sé dónde estás, Chusotito ¿No has oído el disparo? Eh, ese eres tú, ¿no? Tira Estoy saltando Sí, sí, estoy aquí, mira Ah, no, aquí Están poniéndose un saco, Delta A ver si vuelve a aparecer ¿Viendan una casa por aquí o qué? Por ahí arriba hay una casa de madera Creo que son los dos más que no podemos encontrar nosotros Puede ser ¿Has visto esa casa blanca ahí ahí enfrente, Chusotito? Sí, sí, lo acabas de ver Flipas Tienen torreta ahí, parece De abajo Le voy a romper el saco al pavo este Mira, esta casa la reiveamos ayer de free Sevilla ¿Eso de maderita? Sí ¿De free por qué no? Gratis Porque el pavo se quedó afuera Le maté con la llave encima Y entró para dentro La gente es normal, tío La gente es muy subnormal Uy, se me ha ido al día Se me ha ido al día Se me ha ido al día De madera De madera, ¿no? Sí, sí ¿No se puede quemar la puerta de madera? ¿No será de estos? Puede ser Que acabamos de ver ¿Tenían llave encima o no? No Si puedes subir por arriba, ¿eh? ¿Puedes hacer trampo? Tengo que ir a casa otra vez, tío Pasa un trampo y... Espérate... Ah, aquí Tía, está abierto entero, tío Por arriba todo Está todo abierto Pero no hay nada, tío Claro, se lo han llevado todo Normal Ah, no, mira, tienen men aquí De metal El horno Ya está Ah, déjalo, a ver, ¿cómo se llama? Hostia, guau Te puedes hacer un... Mira el carbón aquí ¡Hoye! ¡Eh! ¡Dos pavos, dos pavos! ¡Vete, vete, Maynu, vete! ¡Vete, vete! ¿Te puedes ir? Dentro... No, no, estoy dentro de la casa Vale, vale, te cubro desde fuera, eh No tengo... No puedo curarme, tío Te cubro, te cubro Está subiendo uno, eh Ahí ya subí Me ha matado, tío Me ha matado Me ha matado, me ha matado Vale, vale Me ha matado... Estoy yo aquí... Vale... Me ha aparecido y voy para allá, tío Pero si tenéis loot Pero si tenéis loot para haceros de todo, tío ¿Pero? ¿Y por qué vais knackets? ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta? Tío... Tío... Luego estáis en casa... Todo acojonados, tío Dejad... Equipo hecho, por lo menos Para tener en casa si entra algún ratero Pero si... Chucho... Mira... ¿Qué hacemos nosotros con un equipo? Dime... ¿Vamos a matar ratero? Yo... Yo me escondo... Mira... Yo me meto aquí... Que... ¿Qué todavía has escondido ahí? Aquí, mira Ahí se te ve, tío Bueno, pero me escondo... Aquí... Que viene el ratero Para, 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 para Ay, cabrón Ya me iba a tirar la piedra Que viene el ratero Para, 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 para Ay, cabrón Ay, cabrón Escuchame, ratero ¿Por qué no habéis puesto la torreta en el techo, tío? ¿Por qué hay la edad de Jamie en todo juego? Ay, ven, sígame La puerta abierta en el techo Y va ahí Naked No, pero tiene una torreta, no es que... Yo, nosotros estamos en los mods y tenemos 40.000 de azufre Y mira explosivo y seguimos Naked Y vamos con un arco por ahí, chucho Y Naked Qué vergüenza Y tenemos pase armas, hackas, y tenemos de todo Las tenemos hasta hechas y no las gastamos ¿Cómo? Ya te voy a coger el champiñón ¿Por qué preferimos ir con arco, chucho? Ya te voy a coger el champiñón Ya te voy a coger el champiñón Vale, a ver A ver Ay, guau, que mal raideao Hostia Nooo Nooo Espérate, necesito... Necesitamos una puerta... Vamos en mi casa O quédate ahí No, no tengo nada ¿Dónde está el armario? Que si quieres, toma A ver A ver Vamos a subir la... Ah Vale, hacemos una cosa No me dejas subir la escalera, mi ¿Cómo haces? Sí, salta Pues ha subido ese vio, no vas a subir tú Ay Tienes que... Tira para atrás, te apegas mucho a la pared Tira para atrás Ahí Madre mía Pero no atrás del todo A la mitad, a la mitad ¡Pero no salta! Pero es que te pones enfrente de la escalera y te chocas Ahora, menos mal Toma ¿Qué te pegó? ¿Qué te uso? ¿Yo? Que no me de, tía Va, ya está, ya está, ya está Que no me de, no me de Ya está, ya está Que no me de Ya está, va, ya está Pero tú lo has visto así o ella, tío Has sido, has empezado tú Va, ya está bien, eh Venga va, que tenemos que estar calladitos aquí ¿Vale? Mira, la misión es... ¿Qué te callao? La misión es la siguiente, ¿vale? Sevilla, yo y Silvana nos quedamos aquí Y Ari, que salga afuera a amarear, ¿vale? Y cuando veas a uno, Ari, te vienes corriendo para aquí dentro, ¿vale? Y te metes a mí No, pero Dan nos tiene que decir una contraseña o algo para saber que tiene alguien No, coño, que diga No, tienes que ser mochuelo No, 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 no Me voy a buscar madera entonces Bueno, ¿y yo qué hago? Me quedo aquí No, tú conmigo, ahí Sí, tú ahí Ahora estamos el vano tú y yo ahí Espérate, Ari, espérate Pero aquí en el palomar me quedo Me voy a juntar madera En el palomar, sí, mira Ven aquí, ven, Sevilla, ven Me explico, mira Tienes que hacer esto, mira ¿Aquí? ¿Ven dónde? Estoy detrás tuya Eh... A ver, chavales Eh... Sevilla, tienes que hacer esto, ¿vale? Yo estaré ahí abajo, ¿vale? Cuando venga ella Quitaré las alfombras Y cuando abra la puerta Que lo digas en mi puerta esa Tienes que hacer así, mira Pum Bajas Y pum, pum, pum ¿Vale? Eso que quiere decir pum, baja y pum, pum A ver, mira Cuando yo estoy aquí, ¿vale? Yo estaré aquí Mira, agachado, ¿vale? Quitaré las alfombras, ¿vale? Cuando los escuche Pegando Mira, agachado Y... Y cuando Tú veas que yo hago Cuando tú veas que yo hago así, mira ¿Sabes? Conmigo O sea, salimos todos los tres Y les reventamos ¿Vale? Vale Creo que no le ha quedado mal Va, sube, sube Hombre, pues tu poder estrategia no... Mira, va Ahora vendrá el boom A ver Un momento Un momento No ¿Qué fue? Coyo, estoy llamando la atención No gastes bala el pedo, chizo No, 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 no Es de noche ya Ay, ay, me bugué Me bugué entre dos piedras Muy bien En serio, no puedo Hacemos una trampa y se caen otra Bueno, me vienen a buscar Que tengo la torcha prendida y no puedo salir Madre mía, chaval Madre mía, esto me ha llevado un niño tonto encima Voy ¿Me ves? Entre las piedras ¿No ves fuego que sales? Te doy las cosas, toma, chizo Y me mata, y me mato Pero va, va, salta Empuja la, empuja la Claro, claro, salta, salta Ya te tiré solo, no salgo No salgo El te empuja Ya está afuera, va, coge las cosas y voy para adentro yo Sí, iluminame, bueno, es una mierda Ay, Dios mío, si no tengo linterna ¿Linterna? Bueno, antorcha Ahí hay un bicho andando Voy yo también Sí o no Desde luego, si se veía que se buscaba el mitin Sí, yo no sé si mitin, pero A mí me está entrando un sueño, chico Y sí, ya cenaste, veo ¿Ya cené? Ah, no, no cenaste todavía Bueno, ¿cae da alguien o qué? Silvana ¿Y por qué es eso? No lo dudan Digo, con las cosas todas hay que tener Ah, ¿quién dispara? Hay que tener paciencia, chizo Mucha paciencia Sí, sí, hay que tener paciencia Había rato que me pasaba una hora No venía nadie Que a los cinco minutos venían cuatro seguidos Dos mil años más tarde Yo no sé si viene un bicho O son los ruidos de la noche tan ruidosos Estoy atenta, gorda Estoy atenta, eu Al ruido por ahí Es que no hay No hay un árbol para No, no, corriendo, yo qué sé Corre y grita, gorda O pica una... Pica una piedra de esquina, no sé De picar, ¿sabes? Para que se diga ¡Ping! ¡Ping! Vamos, gorda Que haga la retrasada Te está diciendo, tío Sí, bueno Gorda, retrasada Ay, ay, ay Pero la otra va y lo hace Ay, mi madre Claro, así llama la atención Acá tengo mi papel Mi rol para Para el arma 3 La retrasada, ¿no? La retrasada El gitano y la retrasada Pues mira, sí Un gitano que se follaba Con la retrasada Ay, escucho algo ¿Sí? Joder, un oso Ay, mi madre Mira cómo corre Te escucha correr ¿Qué te crees? También que sea retrasada Ay, el oso Pero mata al oso Enfréntate ahí, gorda Eh, sí, claro De noche Que no veo un pijo Hombre, tenemos que Tenemos que comer, gordi Si tú no matas un oso ¿Cómo vamos a comer? Le di Uy, estaba en el orto de la loma Y le di ¿En el orto de la loma? ¿Estás escuchando? Damn Uh Yeah Uh El amor El amor El amor El amor Gracias.